Dígame, comandante. Sí, así es. Le diré. P.L. entró a mi casa, tomó a mi prima como rehén, trató de secuestrar a mi hermana y después me apuñaló. Nadie lo ayudó. Sí, lo declaro. Escriba todo. Iré a firmar en cuanto esté en mejores condiciones. Haré todo porque ese maldito pague por este desastre. ¿Pagará fianza? ¿Dónde? Está en Urfa. Sí, sí, espero que nunca pueda salir. Gracias, comandante. Que tenga buen día. Buen día. Escúchame. Ayúdame. Busca a alguien, Camur Chevenet. ¿De acuerdo? Dile que vaya a la fábrica. Muchas gracias. Adiós. Recep. Recep. Te las verás conmigo, Recep. Esto no es nada. Esto es solo el comienzo. Que tengas buen día, mi amor. Por favor, cuídenlo bien. Claro que sí, no te preocupes. Buen día, Firat. Buen día, niñas. Hola, Firat. Hola. ¿No es algo temprano? Vine a hablar con la señora Cadrillo. Ven. Lo siento mucho. Gracias. Esto me duele en el alma. Ayer fue una muy mala noche para Kendall. Lo acuñalado. Fue terrible. Disculpen, ahora vuelvo. Suficiente. Ya basta. Guarda silencio. Hola, linda. Oye, ¿quieres enloquecerme? ¿Por qué insistes en seguirla ayudando? ¿Ahora cosecharás también maníes? Nari, mira. No han sido amigables con ellas. Cadrillo es la única que lo ha sabido hacer. Les han hecho la vida imposible. ¿Crees que es fácil vivirlo? ¿Qué hay de mí? ¿Crees que para mí es fácil? Ese gran secreto que guardas, todos tenemos que pagarlo. Nari, escucha. Ebru necesita ayuda. Lo seguiré haciendo. Cuanto más la rechaces, más la seguiré ayudando. Tú decides qué hacer. Pero lo tienes que entender. Siempre la apoyaré. Tú lo prometiste. Dijiste que lo harías. Lo prometiste, lo cumples. Lo cumpliré, Nari. Te prometí que lo guardaría hasta el día de mi muerte. Es difícil y tú lo sabes. Debes entenderme como yo a ti. Así son las cosas. Pero te prometo que así lo haré. Buen día. ¿Reprobé? Buenos días. Hola. Buen día. Hola. Claro que no. Está bien, maestra. Nos vemos. Nos vemos. Cuídate. Varane. Buenos días, Aise. Hola. ¿Cómo está? Bien. No quería dejarla, pero me obligó. Sí, lo siento mucho. Quería visitarla, pero no pude. ¿Cómo? Bueno, estuvo dormida durante todo el día. ¿Puedo ayudarte? Podremos llevarla al hospital. No. Te avisaré si lo necesita. No quiero molestarte, pero buenos días. Yo lo siento mucho. Está bien. La maestra me molestó y me desquité. Nos molesta a todos. Se acaba de divorciar. Nos molesta y se desquita con nosotros. Y en la dirección no le dice nada. ¿Y eso? Algunos dicen que está loca. Entonces no soy la única. ¿Qué les estará diciendo? Nada. No las está molestando, Varane. Emine, por favor, llévale algo de comer. No quiere comer nada, ¿usted cree? ¿Estás lista, Ebru? Lista, vámonos. ¿Puedes quedarte, Firat? Solo dime dónde es. Podrás ocuparte de tus pendientes. No, no. Lo haremos juntos, ¿entiendes? Anda. Ebru, sí que es valiente, tanto como una fiera. Creo que la envidio. Hace todo lo que quiere. Firat, muchas gracias. No sé cómo podría pagártelo. Está bien. Yo quiero ayudarte. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos empleados para la cosecha. Será fácil. Anda. ¿Qué hacía Firat aquí tan temprano? ¿A dónde fueron? Ebru cosechará maníes para venderlos. Comenzará un negocio. Firat la está ayudando a hacerlo. No es posible. Será tu competencia. Bueno, menos mal que me acabo de levantar. Esa mujer me enloquece. Mamá, escucha lo que te digo. Esa mujer se va a lastimar, te lo aseguro. Así que te enloquece, ¿eh? Tranquilo. Cálmate. Sí, pero ¿quién diablos está creyendo que es esta mujer? Ismael, escucha bien. Reúne a tus hombres y mándalos a cosechar. No quiero que se detengan. Trabajen sin excusas. Quiero que todos trabajen. ¡Anda! Kendall, tranquilo. Tu herida no ha sanado y podrías empeorar. Cálmate, hijo. ¡Kendall! Ebru, espérame aquí. Voy a hablar con él. Para nada, voy contigo. Escucha, lo sabes. Aquí no puedes... Firat, no podrás cuidarme siempre. Si quiero echar a andar este proyecto, tengo que aprenderlo yo misma. Por favor, ayúdame. Está bien, pero yo seré quien hable. Vamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Queremos cosechar la siembra. Necesitamos trabajadores. ¿Nos ayudaría? Así es, señor. Pagaremos cuando terminen de trabajar. Imposible. Aquí solo trabajan por jornadas. Está bien, gracias. ¿Y ahora qué? No te preocupes, buscaremos. Hay más. Yo podría hablar con ellos. ¿No te gusta lo que digo? No quise decir eso. De acuerdo. No quise decir eso. No quise decir eso. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que están haciendo? Cosechando. ¿Está prohibido? En este campo, sí. Kendall es el dueño. Él nos contrató. Kendall no es el dueño. Soy yo. No tengo idea de qué habla. Solo seguimos órdenes. Deténgalos. El ordeno. Entonces, vaya a hablar con él. Creo que no entiende. Déjenos tranquilos. Escúcheme. Esto es un delito. Llévese a su gente de mi propiedad. No puede ser que esto pase. ¿Quién se cree que es usted? Mire, señor. Este lugar es mío. También los maníes me pertenecen. Llévese a su gente de mi propiedad. Deténgase, ¿sí? No lo haré. Tienen que irse ahora mismo. Todos ustedes, ¿entiende? Y si me niego, ¿qué hará? Pase. ¿Quería verme, señor? Sí, Shevet, sí. Probablemente sabes lo que pasó. Sí, señor. Todos lo saben. Sabrán más. Shevet, búscalo. ¿De quién habla? Shevet está encerrado en la cárcel. Ve a buscarlo. Tienes que traerlo hasta aquí. Lo intentaré. No lo intente. Solo hazlo. Lo haré, señor. Anda. Permiso. Pasa. Los exámenes comenzarán. No sé. ¿Qué haremos? ¿Tienen los apuntes? Sí, ya los tengo. No hay problema. Yo no tengo ningún apunto. ¿Te los habían pasado o no? Varan, no las molestes. Él empieza a molestarme. Ya se lo había advertido. Por favor, contrólate. Va a escucharme. Varan. Varan, basta. Varan, detente. Por favor, no lo hagas. Oye, mírame. ¿Por qué lo empujas? Cállate. Estoy hablando contigo. Te lo advertí. Te dije que te alejaras de mi hermana. Varan, ¿por qué no mejor te largas? Varan, ¿qué estás haciendo? Es mi última advertencia. Ya hablaré con ustedes. Vámonos. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué le sucederá? ¿Te puedes levantar? Oye, no la sabotees. Deja que lo logre. Así se largarán y nos dejarán en paz. ¿Sabes lo que estás diciendo, querida prima? No quiero tenerla cerca. Por favor, entiéndeme. Si esa mujer no se larga, creo que voy a matarla. Compadécete de mí. ¿Qué se piensa que es? Dime. ¿Crees que nosotros tenemos menos derecho a las tierras que le pertenecían a Murat? Nos pertenecen también. Nos dejó deudas que hay que pagar. Todos son deudas. No puedo pagarlas. El negocio quebrará. Sabes que no tenemos ni de qué vivir. Ella nos arrebatará todo. Pero no voy a dejar que lo haga. Va a escucharme y así será. No la dejaré en paz. ¡No! Te lo suplico. Deja que haga lo que necesite para trabajar. ¿Qué? ¿Qué dices? Está bien. Ahí espérame. Adiós. Kendall, ¿qué vas a decirle? Linda, ve a casa. Anda. Oye, oye, ¿a dónde vas? Está bien, está bien. Esperaré. Las autoridades ya vienen en camino, señor. Kendall también. ¿Lo arreglará con él? Yo no lo entiendo. Señora, mis hombres están quejando. ¿Cuánto tiempo más cree que tardaremos? Esperen media hora más, por favor. De acuerdo, pero hay cuatro de ellos que ya no van a poder seguir esperando. Sí, esperen un poco más. Señora, los trabajadores tienen miedo a quedarse. ¿Por qué? Ellos temen que Kendall los lastime. Piensan que usted no es la dueña. Y es la verdad. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué estás pensando? Solo estoy tomando lo que es mío. ¿Qué cosa? ¿Por qué piensas que así será? Me pertenece. El campo me pertenece. ¿Vas a cosecharlo? Entonces, ven acá. Muévete. Ven acá. Apresúrate. ¡Suéltame, Kendall! Ahora dime. ¿Qué especie de árbol es este? ¡Dime! ¿Eh? Muévete. Dime. ¿Cuántos kilos puedes cosechar? ¿Cuánto es que tardan en secar? Dime, Bru. Te pertenecen, ¿no? ¿Alguna vez les pusiste agua? Tú solo vienes a cosechar. Yo los he cuidado siempre. El agua la cargué con mis propias manos. Yo los he visto crecer. Mientras tú paseabas en la ciudad, nosotros trabajamos duro. ¡No lo mereces! Mientras tu murad se bronceaba, yo estaba siempre trabajando bajo el sol. ¿Te pertenecen? Esto lo tienes únicamente gracias a mí. Así que lo mereces, ¿no? Es mi derecho. Murad me lo heredó. Pertenece a mis hijos. ¿Por qué no puedes entender? ¡Suéltame, basta! Si vuelves a acercarte a este lugar, te voy a lastimar de verdad. ¿Entendiste? Basta, no la lastime. ¡Tú no te metas! ¡Lárgate! ¿Quién los cosechará? ¿Quién? Así que ustedes lo harán. ¿Qué les pasa? ¿A quién pertenecen? ¿Que no saben qué es mi propiedad? Ustedes vienen a trabajar con esta mujer. ¡Ah! Escúchenme bien. Ella algún día se irá. Y yo permaneceré. Si me traicionan, yo les daré la espalda para siempre. ¿Alguien se atrevería? ¡Ah! Mi abogado y la policía llegarán pronto. Hablaremos cuando lleguen. ¿Acaso no te puedes callar? ¡No te puedes callar! ¡Ah! 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 ¡Kendall! No lo creo. Siempre te tienes que meter, ¿verdad? ¡Buenos días! Mira nada más. Firat te ayuda. La policía te ayuda. Escuche, señor. Ebru es la dueña. El terreno, los árboles y todo lo que obtenga de la cosecha pertenece a la señora. Mire, esto está firmado para dar fe. Este papel no vale nada. ¿Me expliqué? Lo que hace es muy grave. No me importa nada. Yo soy quien los ha sembrado. No tiene derecho para nada. Puedo arrestarlo por esto, así que por favor mucho cuidado. Cuide lo que dice. Podría ir a prisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué le pasa? Nos avergonzó frente a todos, Maya. Ada, tranquila, no es nada. ¿Cómo que nada? Se está involucrando en todos mis asuntos. Mamá solo habla de la cosecha, pero ya verás que pronto estaremos como Melek, encerradas sin poder salir ni ver el sol. Tranquila, Ada. ¿Tú crees que nuestra madre lo permitiría? Pues no entiendo qué es lo que hace, mamá. Fuiste grosero, Varane. ¿Por qué? ¿Y qué si ella fue quien lo buscó? ¿Qué pasaría si me habla? ¿También lo golpearías? No, querida. Lo mataría, acabaría con él en un instante. No se te puede acercar y punto. Celoso. Siempre lo seré. Si cuidarte de los demás es ser celoso, entonces lo soy. Apresúrense. Hay mucho que hacer. Tenemos que terminarlo hoy. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, gente! ¡Muévanse! ¿Acaso te lastimó? Yo no le temo. Él tuvo miedo cuando vio llegar a la policía. Lo que dijo Kendal es verdad. ¿Verdad? ¿De qué? Escucha, heredé. Las tierras que él ha trabajado por tanto tiempo, es fruto de su trabajo. ¿Así piensas? Algo así. Kendal los ha cuidado siempre. Yo solo vengo a arrebatarle lo que él ha trabajado. Son míos, pero no sé. Son míos, no sé. Son míos. Son míos. Son míos. Son míos. Son maestro. Son spezie. Padra, Gracias.